¡Aplausos! 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 ¡Qué carita! El saltador que hizo a la bandera de España fue quien saltó en general. Y los 90 componentes que desde la creación de la PAPEA han pasado mejor posible. El único imposible es que se quedó ahí arriba. Se quedó ahí arriba. En total. En la actualidad, la locación de personal para que han realizado la PAPEA es de 18 hombres y 1 mujer. No se les vea nada mas. Esto define llevarse. Eso está pasando el segundo al centro de la PAPEA. Este es el centro de la PAPEA. Se quedó en el momento. No se quedó ahí arriba. Ah, miran allá. Es el centro de la PAPEA. Hace un tiroxón Mira, mira, mira No, el que ha bajado ya no se le vea, hijo Va a derrizar ahí, va a derrizar ahí Hola Ah, nôtres Ah, nôtres Hace un tiroxón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!